Esta es la experiencia de recibir la aplicación de la vacuna anti-COVID-19. La cita fue en la explanada de la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario. Cada voluntario orienta para que todo fluya con rapidez y orden. Primer módulo, comienza la verificación de documentos previamente registrados. La asignación en la primera zona de espera es en la zona azul. Posteriormente, la segunda estancia es en la denominada zona verde, que es en donde se realizará la aplicación de la vacuna. A pesar del nervio, el personal sanitario hace que el ambiente sea cálido y ameno. La espera se hace confortante. Hay música en vivo. Se reciben las últimas indicaciones y comienza el recorrido del módulo de vacunación. Se aproxima nuestro lugar y se recibe el biológico sin contratiempo. La recomendación es esperar 30 minutos a cualquier tipo de reacción. Posteriormente, llega el módulo de botanas y bebidas. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, recorre el centro de vacunación y verifica cada detalle. Llega el momento de abandonar el centro cultural universitario. Con la fortuna de haber recibido la vacuna china CanSino de una sola aplicación, con el objetivo de que la pandemia continúe restando fuerza. Para Señal Informativa, Iván de León Meléndez.